Se manifestaron en Plaza de Armas del Centro Histórico de Zacatecas los dirigentes de los exbraceros en Zacatecas y la Coordinación Nacional de Trabajadores del Estado. Esta manifestación es en contra de la reforma educativa y la privatización de petróleos mexicanos. 40 centavos de cada peso del presupuesto provienen de los ingresos de Pemex, 40% del gasto de la federación, 40% del salario de los maestros, de los doctores, de las enfermeras, etc. Y pretende suplir ese 40% que aporta Pemex aplicando el IVA en alimentos, en medicinas, en libros, en transporte y en colegiaturas y subiéndolo de... A su vez, agregó que este gobierno en el que nos regimos es un gobierno mafioso y que las escuelas del país se transferirán a la CONAFE. 6 de cada 10 telesecundarias ya no serán atendidas por profesionales de la educación, sino por personas con estudios secundarios. Esto atrasará la educación en el país. También estamos pronunciándonos en rechazo a la mal llamada reforma educativa. El gobierno de Peña Nieto está a punto de transferir miles y miles de escuelas en todo el país, primarias y telesecundarias, de la Secretaría de Educación al CONAFE. 6 de cada 10 telesecundarias pretenden transferirlas a CONAFE, lo cual significaría que los niños y los adolescentes ya no estarían atendidos por maestros, por maestros titulados, por profesionales de la educación, sino que ahora serían atendidos por muchachos que apenas tienen secundaria terminada y que no tienen ni siquiera un salario, que apenas les dan un... Finalizó agregando que el gobierno actual de Miguel Alonso Reyes está entregando toda la riqueza de nuestro Estado y el presidente de la República está también dando a inversionistas nuestro capital en riqueza patrimonial, lo cual se resume a nuestro país que termina en pobreza por culpa del gobierno que rige la República Mexicana. Con imágenes de César Chacón para México Explorer, Alberto Núñez.